El Gobierno Municipal de Yacuiba, ante las bajas temperaturas registradas, aconseja a la población consumir líquidos calientes, usar ropa abrigada, reforzar las medidas de higiene para evitar enfermedades y ventilar los ambientes del hogar. Del mismo modo, recuerda a la población rural y al sector agrícola tomar medidas de prevención y protección de cultivos durante el periodo de invierno. Yacuiba se reactiva. Carlos Brug, Alcalde.